Vamos al hospital del Dr. Ramiro Hola mi Teito hermoso, mira mi papito Él espera sus buenas noticias Hola mi muñeco hermoso, mira Hola Teito Buenas noches Gerente del hospital, Ramiro El Dr. Ramiro Hola mi amor, precioso Mira Teito Hola Dr. Teito, eres el jefe de urgencias Mira mi amor, traje un paciente Un pacientico, mira Un pacientico, mira, mira, mira Mira papito, mira Si ves Miren a Teito Dr. Ramiro Al paredón Mira aquí está el bebé Llegó un paciente Servicio de urgencias Ay, mire al bebé tan hermoso Estábamos dándole comidita y resulta que apareció herido de una patica Miren al Dr. Teo Ay mi amor lindo Miren a Teito Teo es el recepcionista aquí de las urgencias ¿Cierto mi vida lindo? Está sanito pero entonces toca recuperarle la patica Que es con el descanso que se recupera Una semanita que esté Si, Dr. Le hacemos un lavadito ahí en la herida y ya Miren al Dr. Teito